Buenos días, mi querida Yesenia, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, gracias, escuchándote aquí un ratico. Sí, sí, hablando un poco de esta situación también migratoria que se ha vivido en estos últimos días y bueno, esperando, insisto, confirmación de algunas informaciones que estaba yo dando justamente en estos últimos minutos acerca de la situación de este joven que en teoría está en Nueva York, porque ahora parece que está en Nueva York. Bueno, no sé si tienes alguna información que destacar antes de comenzar con las preguntas de nuestros amigos que están aquí ya conectados. Cerrando un poco lo que estabas hablando de que no hay nada publicado al respecto sobre alguna orden de deportación o lo que sea, yo creo que la parte importante que nos tenemos que llevar todos aquí es que en Estados Unidos hay una protección seria, bastante rigurosa para poder obtener la residencia permanente y la ciudadanía el día de mañana, ¿no? Entonces, como todo en la vida, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si hacemos cosas buenas, tiene consecuencias buenas. Si hacemos cosas no tan buenas, definitivamente también. Entonces, yo lo que pensaba cuando esto empezó a rodar y a pasar tantas cosas, yo decía, bueno, vamos a poner que el día de mañana él consigue un alivio migratorio y opta por la residencia. El tener semejante récord, tú sabes, invitando a todo este tema, moviendo a todas las personas a cometer actos criminales, eso es un delito federal, literalmente, que por esa razón es que se dice que hay una orden de deportación, tal cual tú lo dices, yo no he visto nada oficial. Sin embargo, esa persona, yo no voy a decir que imposible, pero es 90% seguro de que no va a poder obtener aquí un estatus migratorio nunca. Entonces, yo lo que digo, bueno, ¿para qué invitas y haces tanta bulla y ganas tanto dinero si igualito no vas a poder tener? Vas a tener que vivir en la sombra y huyendo de las autoridades. Entonces, esa es la parte importante, incluso a raíz de esto venía yo pensando y decía, bueno, las personas, los inmigrantes en general, no solamente de Latinoamérica, sino también de otros países, a veces llegamos a este país y tú sabes que este es el país de las demandas, ¿no? Como llaman. Pero, señores, no crean que las cosas son tan sencillas como que yo voy a buscar la primera oportunidad de hacerle daño a alguien o poner a una persona en una demanda sencillamente porque voy a obtener un alivio, porque me van a dar la residencia, porque soy víctima y estoy estresado y acabaste con mi vida. No es tan fácil y tengan mucho cuidado porque a veces la tortilla se puede voltear y puede salir tú perjudicado. Porque si un juez o cualquier autoridad se da cuenta de que tú lo que estás tratando es de utilizar el sistema a tu beneficio, a conciencia y con esa intención, tú eres una persona que estás actuando, como dice la ley, con malicia. Y cuando tú actúas con malicia, eso es un agravio, es un tort en inglés, ¿ok? Y el dañado puede ser tú, puede ser que nunca llegues a tener la residencia, puede ser que nunca llegues a tener la ciudadanía, justamente porque pensaste que, no, listo, yo voy a demandar a Sergio, porque resulta que Sergio me estresa mucho cuando hablo en la mañana y no puedo con él, o X cosa. Y las cosas a veces se voltean, señores, no crean que es tan sencillo como parece. No dejen de estar buscando las demandas en todas las esquinas. Yo se los digo como abogado, he visto muchas personas aquí altamente perjudicadas, gente que ha llegado a mi oficina a preguntarme para demandar a otras personas. Yo le digo, mira, el mejor problema es el que no se tiene. No te metas allí porque no tienes razón y no inventes cosas tampoco. Entonces, esa es una parte importante, como inmigrante, como una persona que conoce el sistema legal americano, no en su totalidad, pero conozco un espacio pequeño del sistema legal, les digo, busquen sus alternativas migratorias, busquen su forma de trabajar y de ser cada día mejor. No estén buscando ver a quién demando para ver a quién le hago daño, porque así te vaya bien con la demanda. Hay una cosa que se llama karma, ¿no? Y lo que pones allá afuera en algún momento se te va a regresar. Entonces, nada, con este tema de este chico es lo mismo, ¿no? Por cierto, Yesenia, te consulto. Toda acción que uno realiza en este país, sea cual sea, y sobre todo si la publicas a través de redes sociales, esto puede servir justamente de, no sé, de gravamen para poder tener un estatus migratorio legal en el futuro. O sea, todo lo que hagas hoy e incluso publiques a través de redes, puede privarte la opción de obtener un mejor estatus regular en el futuro aquí en Estados Unidos. Definitivamente, definitivamente, porque acuérdate que, por ejemplo, existe la ley de difamación, que es una ley importantísima a nivel nacional, sin embargo, se rige de estado a estado. Es una ley estatal. Cada estado tiene sus propios parámetros de difamación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una información falsa o pongo una información en las redes que daña a alguien, ¿ok? Ese alguien puede agarrar esa información que le hizo daño porque está perjudicando su carrera o su reputación o lo que sea y definitivamente ir en contra de esta otra persona. Y si se prueba de que la persona lo hizo con el intento, tal cual, es como lo estipula la ley, con el intento de hacer daño, con el intento de obtener una ganancia y tratando incluso de manipular la información. Y lamentablemente esto es algo que pasa ahorita muy de seguido por las redes sociales. La gente cree que no importa lo que pongas en las redes, las redes se traga todo. Señores, tengan mucho cuidado. La información que pones, incluso denunciando gente por redes sociales y haciendo cosas o atacando a gente en comentarios, tengan mucho cuidado porque las cosas tienen consecuencias. Y sería muy triste que alguien el día de mañana, por ejemplo, gane un asilo político y cuando te vayas a ganar el asilo político y te vayan a dar a la residencia permanente, te digan, mire esto, usted tiene este récord aquí. Como yo digo algo, aquí más fácil, es así como la gente que debe impuestos, que dicen, bueno, más fácil ocurre un homicidio y sales libre del homicidio porque puedes tener atenuantes o lo que sea, las protecciones que tenga la ley, que de no pagar impuestos. Pero también ahorita hay una ola interesantísima, ¿ok?, de leyes que protegen en contra de la difamación, de leyes que protegen en contra de la información que se pone en las redes sociales tratando de manipular a las personas para un beneficio, diciendo, como digo yo, mentira, en estos días hablaba yo con alguien casualmente, le decía, oye, es increíble que, como dicen por allí, papel aguanta todo, pero la gente tiene que tener cuidado con el papel y lo que está aguantando el papel, porque aquí definitivamente todo te puede salpicar el día de mañana y sería, como te digo, triste, me aprobaron el asilo o me aprobaron la EB1 o la final nos va a traer estas consecuencias, un poco de lo que tú hablabas, el karma, ¿no?, de alguna manera, ¿sí, señor? Sí. Bueno, comienzo con algunas de las preguntas de nuestros amigos conectados. Por aquí te consultan, si una persona entró por frontera, pero es profesional y tiene un sponsor, ¿él puede aplicar a una EB3? Si tiene un sponsor, no es igual a tener un empleador deseando pasar por una certificación laboral, son dos cosas diferentes. El sponsor es más o menos una persona que está diciendo yo voy a pedir a esta persona o lo que sea la certificación laboral, que es la de la EB3 o de la EB2 sin interés nacional, es un proceso de la empresa. Ese empleador que tienes en Estados Unidos tiene que estar abierto a pasar por un proceso de certificación laboral con el Departamento de Labores. Ahora, la pregunta me imagino que le preocupa más que toda la persona que la está generando es ¿por qué entró por frontera? Hay que ver cómo la persona entró por frontera, qué tipo de parol le dieron. Por ejemplo, ayer hablaba yo con una abogada migratoria que me envió un caso de una persona de origen cubano, entró por frontera y tiene una y 220. Yo no manejo nada de fronteras y tuve antes que hablar con la clienta, hablar con la abogada y decirle, bueno, ¿cómo es este tema del parol de los cubanos cuando entran por la frontera? Y está todavía en discusión realmente cuando las personas de origen cubano, por ejemplo, entran por la frontera y tienen una petición para residencia de dónde está la jurisdicción y cómo se maneja. Pero en el caso, por ejemplo, de los venezolanos, gracias a Dios vino San TPS, porque San TPS nos ayuda a limpiar eso, que es por eso es que yo me he convertido en una evangélica de TPS. Me da risa de San TPS. No te entiendo perfectamente, ¿no? Te comentan aquí, soy residente permanente, tuve que ir a Venezuela en octubre, me operaron de emergencia, mi terapia será por seis meses más. ¿Qué debo hacer para no perder mi residencia? Excelente la pregunta, excelente la pregunta. Lo primero que tienes que hacer es pedir un permiso al gobierno de Estados Unidos, estando todavía en Estados Unidos, no lo puedes pedir desde afuera, un permiso para estar fuera por un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque a veces los trámites médicos, aunque la persona esté estimando que es más de seis meses, siete, medio ocho, pero vamos a poner que se lleva un año. Cuando vuelvas a entrar, tal vez no te van a cancelar la residencia en la entrada porque es una sola salida prolongada, pero lo mejor es tener paz mental. Entonces pide tu permiso, te haces tu tratamiento médico, vas a entrar con tu permiso de estar afuera esa cantidad de tiempo y no vas a tener ningún problema, pero tienes que pedirlo. Claro, claro. En el boletín hay diferencias entre cambio de estado y proceso consular en la EB2 te consultan. Sí, justamente fue la buena noticia del boletín de abril que el tiempo consular del boletín de visa se puso al corriente con el tiempo de ajuste de estado, febrero de 2023, que anteriormente estaba en el 2022. Estoy pegó un brinco como de cuatro meses y llegó a febrero de 2023, lo que es una buena noticia porque tuvo una progresión, no tuvo retrogresión y tampoco se mantuvo estático. Yo creo que el boletín de visa va a empezar a moverse incluso un poco más porque este signo me pareció interesante. ¿Qué pasará con el parol de dos años? O sea, te preguntan, ¿habrá una extensión? Bueno, en estos momentos conversar sobre esa posible extensión es especular porque no hay absolutamente nada al respecto, realmente no. Sí sé que para los ucranianos, que yo no sé si lo comenté en un live contigo, pero sí sé que para los ucranianos ya el gobierno se pronunció, ok, con respecto al parol y lo extendieron por dos años más. En el caso de Ucrania. Sí, para los ucranianos. Hace como un mes más o menos salió, pero recuerden que el parol para los ucranianos salió mucho antes que el de los venezolanos por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces probablemente creo yo que ese va a ser el mismo comportamiento para los venezolanos y para el resto de los países que tienen el parol. Pero como tú decías, es especular si lo dices ahorita. Claro, sí, por ahora es especular. Yo pensaría que va a ser el mismo tratamiento, pero por ahora hay que esperar. Hay alguien que dice que el parol no funciona, el parol funciona. Yo conozco incluso conmigo trabajo un chico que entró con parol humanitario a Estados Unidos. Ah, imagínate. Y recuerden que lo importante, amigas y amigos, y me permito aquí acotar algo, Yesenia, que durante estos dos años que en teoría pues dura este parol, lo importante es que usted pueda hacer un cambio de estatus mientras está en el país con esos dos años que lo ampara ese parol humanitario. Correcto. Entonces usted tiene que buscar una opción distinta, es decir, una visa distinta. ¿No, doctora? Bueno, yo sigo el consejo que usted ha dado a través de estas plataformas. Sí, sí, sí. Definitivamente sí. O sea, lo importante es entrar con el parol y ser proactivo, ver qué es lo que vas a hacer. Bueno, tal vez tenemos suerte y nos extienden dos años más o lo que sea, pero no nos podemos quedar en ese limbo porque sigue siendo un suspenso. ¿Entiendes? Cuando se empieza a vencer, empieza uno con la angustia de, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Será que esto sí lo va a defenderse? ¿Y lo que no? ¿Será que el TPS sí? Lo importante es buscar la alternativa migratoria para poder exactamente saber hacia dónde vas. ¿Con TPS puedo viajar a Venezuela? Esta pregunta siempre sale. La doctora también ha comentado al respecto. Por favor. Si tienes TPS solamente, sí, pero tienes que tener el permiso de viaje basado en ese TPS. Si tienes asilo político y eres venezolano, obviamente la persona que nos está preguntando está hablando de Venezuela, no debes de viajar a Venezuela si todavía tienes un asilo político porque eso te va a perjudicar cuando te sientes aquí frente al oficial de inmigración a argumentar tu asilo. Mi madre me pidió siendo residente, ahora es ciudadano. ¿Qué debo hacer? Ahora es ciudadana la mamá. Ok, a veces debes de mandar una carta de inmigración mandándole la aprobación de la ciudadanía de tu mamá porque eso puede agilizar un poco más los tiempos. Ok, a veces inmigración lo hacen automáticamente, pero yo como no cuento mucho con el automático de inmigración porque, como todos, son seres humanos que están detrás del sistema. Yo le mandaría con el número de caso, con la I-130 de la petición y todo, le mandaría una carta diciéndole, mire, mi mamá me pidió, era residente, ya es ciudadana americana, por favor, cámbienme la categoría porque va a cambiar la categoría. Ok. Bueno, aquí alguien dice, doctora, gracias, en nombre de mi familia, doy la bendiga, ayer me aprobaron mi caso, no sé cuál será el caso de Juan Miguel, si te suena, bueno. Sí, claro, un caso de EB2, creo que tenía que ver, es un educador especialista en la educación integral, casualmente, y bueno, para decirte la verdad, Sergio, a mí me hace, los clientes no saben lo feliz que a mí me hace cuando los aprueban porque más allá de que, bueno, que sea la misión de la firma, ¿no? Este, es una persona que va a tener otras alternativas. Ayer, justamente, tenía yo las citas, yo los miércoles tengo, por lo general, citas de, por primera vez, ¿ok? Este, y el, la, una persona me decía que tiene aquí varias licencias, un ingeniero mecánico venezolano, súper destacado en su carrera profesional, y me decía, yo no he podido sacar tal licencia porque me piden ser residente permanente, y está estancado completamente, y el señor tiene un plan profesional en Estados Unidos para hacer una cosa brutal, que tiene que ver con la ingeniería mecánica, el enfriamiento, las clínicas, y algunas enfermedades, o sea, es una cosa completamente fuera de la caja, pero eso ayuda definitivamente a muchas personas. Mi hijo, perdón, venimos de Nicaragua con parol válido por dos años, ¿cómo podemos hacer para quedarnos legal por más? Bueno, ya lo comentaba la doctora, te lo sugiere un cambio de estatus, amiga que te conectas desde Nicaragua, bueno, que es nicaragüense, te conectas por aquí también. Mi hijo estableció su permiso de trabajo por asilo, decimos la solicitud del TPS, y ya solicitó el permiso de trabajo. Mi pregunta es, ¿tarda igual y 150 días para que llegue nuevamente? No, realmente el permiso de trabajo por TPS no tiene la espera de los 150 días, ni el de asilo tampoco, la diferencia es que el de asilo tienes que esperar 150 días para aplicar, pero no para que te lo aprueben, o sea, te lo pueden aprobar en un mes, o en seis meses, o en tres meses, independiente de la cantidad de tiempo, pero el del TPS no tienes ninguna espera, incluso hay personas que aplican al TPS en conjunto con el permiso de trabajo y no pasa nada. Lo que la persona tiene que ver es, y siempre se lo digo a mis clientes, si tienes el permiso de trabajo por asilo político, que es un permiso de trabajo que te van a dar por cinco años, el de TPS es solamente hasta el vencimiento de tu TPS, como bien saben, el TPS lo que dura son 18 meses, no te gastes ese dinero con dos permisos de trabajo, quédate solamente con el permiso del asilo, sin embargo, estás planificando cerrar administrativamente tu asilo, o irte por, o quitar completamente el asilo, quedarte con el TPS, allí sí tienes que hacer el permiso de trabajo. Si tengo asilo y lo anulo, ¿podría ir a Venezuela con el TPS? Sí, sí, porque bueno, el asilo va a quedar cerrado, ¿no? Claro, pero te arriesgas, ¿no? Digo yo, no, doctora. O sea, cerrar el asilo, te... Hay varias formas de... Hay varios temas con esto del asilo político anulado. Eso se ha puesto como una modita de vamos a cerrar el asilo. Ok. ¿Qué vas a cerrar el asilo político si es lo único que estás teniendo en este momento que te puede llevar eventualmente a una residencia permanente? Ahora, si tú tienes otras alternativas, ya tienes tu EB3, o tu EB2, o tu EB1, o te casaste con una persona ciudadana americana, lo que sea, estamos hablando un idioma diferente. Pero si tú no tienes más nada, solamente un TPS, y ese TPS lo único que te está dando son 18 meses, como las personas que andan con la andaderita, y adelantan un poquito 18 meses más, y adelantan un poquito 18 meses más. Y el asilo es lo único que está dando ahorita un cierto piso migratorio, ¿ok? No lo cierres deportivamente. Analízalo bien con tu abogado de asilos políticos, porque es importante ver, entonces, si lo cierras, ¿cuál va a ser la alternativa? ¿Qué pasa si tú cierras el asilo del TPS y no haces una renovación? ¿Qué vas a quedar en el país? Entonces, eso es lo que tienes que saber. La otra cosa es que si tú haces un cierre administrativo del asilo político, tú lo puedes reabrir en un futuro. Pero si tú lo cierras administrativamente, y tú te vas para Venezuela, y te vas para Los Roques, y te vas a una posada allá, y la pasas riquísimo, y pones tus fotos incluso en Instagram de que es rico que estás en Venezuela, regresas a Estados Unidos, pasa algo con el TPS, o determinas reabrir tu asilo en corte, adivina qué es lo primero que te van a preguntar. Eso, eso es lo que te van a preguntar. A ver, te consultan, si mi madre es residente y me pide a mí y a mi familia, ¿cuánto dilata el cambio de estatus? Madre residente, primero la mamá residente no puede pedir a hijos que estén casados. Si está hablando de a mí y a mi familia, asumo que la persona tiene, está casada, ¿no? Entonces, definitivamente, tu mamá residente se tiene que hacer ciudadana americana para poderte pedir. Y como ya tú eres un mayor de 21 años, tienes familia, estás casada, etcétera, no tienes una prioridad muy cercana, se te puede demorar fácilmente unos 4 o 5 años. Quizás más. Quizás más. A ver, bueno, por aquí me preguntan el contacto de la doctora, lo voy a repetir, arroba Yesenia Iacona, Yesenia Iacona, si lo pueden buscar en sus redes, y uno de los contactos telefónicos, el 786-366-2632, que también me lo están preguntando mucho, por eso lo coloqué por aquí. Si me caso con una persona residente, ¿cómo sería el proceso y tiempo para, me imagino? Ok. Lo primero que tienes que ver es que no tengas estadía ilegal en el país acumulada o las personas que tienen el TPS, ya le hemos hablado infinitamente de lo que puede hacerte el TPS de beneficios para ese estatus migratorio. Acuérdense que las visas de las personas residentes permanentes no es como el ciudadano americano que no necesita esperar por el boletín. Tienes que revisar en qué momento está el boletín de visas para poder hacer el cambio de estatus. Si ya el boletín de visas está a tu favor, creo que la última vez vi que estaban retrasadas como dos o tres años, algo así. Puedes hacer la I-130, vas pidiendo tu I-130 para que vayas adelantando y cuando te llegue tu boletín de visas, sencillamente haces un cambio de estatus y ya, siempre y cuando no hayas acumulado estadía ilegal en el país o si la has acumulado tengas, por ejemplo, un TPS. Si has acumulado estadía ilegal, no te van a dar la residencia porque sencillamente vas a tener que esperar que tu cónyuge sea ciudadano americano para poderte pedir y el ciudadano americano sí limpia cualquier estadía ilegal que puedas tener. ¿Entre con CVP-1? ¿Me puedo casar? Claro. Claro, eres infinito, no tienes fronteras ni estatus migratorio. Es verdad, exacto. Si te ama y tú amas, cásate. ¿Por qué no? Si no hay ningún inconveniente. Me imagino que ella pensará, la persona que escribe pensará, bueno, CVP-1, complicado, entre por fronteras. No, no puede. Si puede casarse, no hay ningún problema. A ver, mi hermana es americana, tengo TPS, estoy en proceso de ácido. ¿Puede mi hermana pedirme? Sí, claro. Te puede pedir sin ningún problema. Acuérdense que el tiempo pasa. Sí. Recuerden que para la solicitud de hermano ciudadano, pues tarda entre 14 y 15 años. Más o menos, sí. Más o menos, eso es lo que se demora. Para que el gobierno tome la decisión. Sí. Mi hija es ciudadana, nos pidió nosotros como padres. ¿Puede pedir también, bueno, ya lo acabo de decir, a su hermano? Sí, bueno, el tiempo de espera es completamente diferente, porque, por ejemplo, para las solicitudes, por ejemplo, de los papás, es súper fácil, porque no tiene tiempo de espera. Un ciudadano americano lo puede pedir y puedes tener a tu papá ya residente permanente en seis meses, ¿no? Que no es lo mismo para las otras categorías. Perdí mi cita biométrica para aplicar por asilo. La notificación la dejaron en el mail, en el correo de mi vecino. Cuando me la entregó, ya había pasado la cita. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Qué llamar? Eso es importantísimo, porque fallar, ir a una cita biométrica, te pueden considerar caso abandonado y lo cierran. Entonces, eso se puede tener como bastantes consecuencias, ¿no? Tienes que llamar por teléfono, pero lo más antes, o sea, si puedes llamar hoy mismo, en la misma cita en los biométricos está el número de teléfono, es 1-800 de inmigración. Dile, mira, lo entregó el correo en el buzón del lado. Acuérdense de una cosa, eso tiene una dirección. Ya inmigración, después de que lo ponen en el correo, se limpian las manos. Y es tarea de nosotros contactar a inmigración y hacer de que ese biométrico ocurra. Pero es súper importante, porque además, cuando las personas no van al biométrico, a veces se te detiene lo que te permite tener la acumulación de días para el permiso de trabajo. Todo depende de cómo lo maneja inmigración. A veces inmigración lo pasa por desapercibido, pero a veces sí lo detiene, porque el caso está detenido porque el aplicante no asustió. Claro. Aquí te consultan, ¿para aplicar por interés nacional debo tener los títulos apostillados? Inmigración no pide nada apostillado ni nada con esa cantidad de, ¿sabes?, de sellos y haya y todo eso. Sencillamente con una copia que esté elegible para que la inmigración no dude de la veracidad del documento es más que suficiente. A mi hijo le llegó un permiso de trabajo bajo la categoría C19, es estudiante. ¿Puede trabajar? Si tiene permiso de trabajo y está bajo esa categoría, igual puede estudiar, puede trabajar. Si todavía no me han aprobado el TPS, ¿puedo pedir permiso de trabajo? Sí, sí, claro. De hecho, hay personas que aplican al TPS en conjunto con el permiso de trabajo y van adelantando todo de una vez. Bueno, aquí te preguntan, ¿qué ha pasado con el proyecto de ley de ajuste venezolano? No, hasta ahora nada nuevo, no ha prosperado todavía. No, eso está nada nuevo. ¿Ok? Para responderle la pregunta al amigo que lo ha preguntado varias veces, ¿no? Apliqué para la ciudadanía en enero y de estar en espera tres meses. ¿Cambió a cinco meses? ¿Debería llamar para preguntar por qué ahora me falta más tiempo? Si aplicaste a la ciudadanía en enero y te cambió de tres a cinco, pero yo no sabía la persona que le cambió de tres a cinco meses. O lo que está viendo es el cuadrito de inmigración, porque inmigración tiene unas tablitas donde dice los tiempos aproximados. Y no es que, si esta es la tabla que está viendo la persona, no significa de que es que su caso cambió a esa espera. Sencillamente lo que cambió fue el tiempo de procesamiento en general. Y la razón es que hay muchas personas ahorita aplicando a la ciudadanía, porque si bien es cierto que cuando hay elecciones presidenciales en el país, las ciudadanías las sacan bastante rápido. Entonces es como el mejor momento para aplicar. ¿Para quiénes aplican el permiso de trabajo? ¿Te consultan? El permiso de trabajo. Bueno, hay muchas categorías de visas que permiten una aplicación. Si estás en un ajuste de estatus, tienes asilo, tienes TPS. Ahora se permite el permiso de trabajo para los estudiantes venezolanos que tenían visa de estudiante antes de marzo 11 del 2024, no después, porque hay personas que me han llamado a decirme ¿será que si ahora aplico a la visa de estudiante entonces puedo también trabajar? No, la ley es clara. Si usted lo quiere intentar es su decisión, pero la ley es muy clara. Y dice para los venezolanos que estaban ya con visa de estudiante aprobada en el país para marzo 11 del 2024. Vivo en Italia. Tengo permiso de residencia en Italia y mi hermana americana me pidió por parol. ¿Tendré problemas para adquirir el parol? Bueno, si estás con residencia en Italia y estás viviendo en Italia, eso es una de las cosas que te podría descalificar para el parol de acuerdo a la regulación. He sabido de personas que han estado en otros países, incluso con residencia en otros países, le han dado el parol y estaban aquí al día de hoy. La mejor diligencia es la que se hace y la peor es la que no se hace. Ya te pidió, ya te pidió. Va y te sale, es fuerte. Pero de entrada tienes ahí un descalificante. Bueno, voy a hacer tres preguntas más para ir cerrando con la doctora. Por aquí te consulta una persona. Soy técnico de mantenimiento de aviones y helicópteros. ¡Wow! Con experiencia de 18 años. ¿Puedo aplicar a una EB2 sin tener licencia FAA? Probablemente sí. Probablemente sí puedas aplicar, pero lo primero que hay que hacer es evaluar el currículum. Antes de tener una cita, antes de darte una opinión como un poco más detallada, tengo que revisar el currículum para ver. Porque acuérdense que no es solamente el ser el técnico de mantenimiento de aviones, es poder comprobar todo el trabajo, los logros, cómo te desarrollaste, qué has hecho en el tema del mantenimiento de aviones y helicópteros, ¿no? Soy divorciado dos veces. ¡Wow! En mi país, si me caso con una ciudadana, ¿debo apostillar las sentencias? No las necesitas apostilladas, pero sí necesitas la copia certificada. Es decir, el tribunal venezolano tiene que darte la copia que tiene todos los sellos y todas las cosas porque eso es muy cuidadoso, justamente para evitar que el día de mañana venga una de tus exesposas o exesposos, no sé el género de la persona que está hablando, y diga, no, es que yo todavía estoy casada y hay un tema de bigamia y se te dañe la petición que estás pidiendo en Estados Unidos. Entonces, ahí tienes que... Inmigración, allí sí con eso es súper exigente, con el tema de los divorcios. Bueno, con esta última, la buscó al azar, aquí, a ver, apliqué a residente y me la negaron porque no respondí a una notificación que nunca me llegó. ¿Qué puedo hacer? Tienes que llamar. Tienes que llamar a inmigración definitivamente a la breve vez posible si es una noticia de acción, es decir, algo que está requiriendo una acción de tu parte y fallaste ir porque no la viste, porque estabas de viaje, porque te enfermaste, la razón que sea, tienes que llamar y pedir a la brevedad de que te llegue. Incluso, incluso, no estoy 100% segura en este momento, pero si vas a la página de inmigración y USCIS, puedes poner el número de caso y abajo te dice varias acciones que puedes tomar. Armin, revisa, tu número de caso te permite tomar alguna de esas acciones para que te vuelvan al reschedule. Pero lo más seguro siempre es llamar por teléfono, pides el nombre, el número, perdón, es como un código que te da el oficial de inmigración, del caso que estás abriendo para que te hagan la reprogramación y el nombre del oficial. Eso es bastante importante. Mira, esta última, discúlpame, Yesenia, lo que pasa es que la persona me dice, te escribí 20 veces y no la vi, no la vi, discúlpame, la estoy viendo ahorita, crucé por el río ilegal, me dieron el parol, ¿me puedo casar? ¿qué pasaría? Claro que te puedes casar. Claro, por supuesto te puedes casar. Si ocurre que te casas con una persona ciudadana americana, la persona puede hacerte una petición migratoria y puedes llegar a la residencia. Y a las personas que preguntan tanto esto de si te puedes casar, es importante que tengan en cuenta que si se va a casar, que sea un matrimonio real, señores. Definitivamente, es súper importante, porque inmigración, créeme que investiga, investiga de una manera bastante particular. Si inmigración llega, por alguna razón, a descubrir de que hay un tema de manipulación de información o lo que sea, le va a salir peor. Era lo que yo hablaba al principio de este live. No tratemos de ser más vivos que el sistema, porque ahorita con las redes sociales, con la tecnología, con la inteligencia artificial, o sea, hay tantas formas de que inmigración va a detectar qué es lo que está pasando con ese caso, que como todos, se les puede ir la liebre y de 100 casos les puede ir bien a 10. Pero yo personalmente he visto a personas, literalmente incluso, tuvo un caso que conocí, realmente no fue un caso que yo llevé, fue un caso que conocí, que fue una persona cubana con su pareja. Y el oficial de inmigración los presionó a un punto donde ella dijo, mira, sí, nosotros tuvimos una relación en el pasado, y de verdad parece que sí la habían tenido, pero bueno, se habían separado. Y después de separado fue que hicieron la introducción de la petición familiar. Y el oficial de inmigración de inmediato sacó una hoja y le dijo, bueno, usted me firma aquí de que usted está retirando esta petición, porque ustedes, aunque sí tuvieron una relación en el pasado, ustedes no tienen una relación hoy, que significa que ni siquiera tiene el derecho de pedir a esta persona migratoriamente. Entonces, hay que tener como un poquito de cuidado con eso. Yesenia, nuevamente gracias, sí, por este contacto en la mañana de hoy. Les recuerdo, para aquellos que se conectan por otras vías, su cuenta en Instagram es arroba Yesenia Iacona y su número telefónico es el 786-366-2632 y también el 786-761-1177. Gracias, Yesenia. Gracias. Feliz día. Gracias.